Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, un nuevo vídeo análisis como cada miércoles de una web. En este caso vamos a analizar la web de un diseñador WordPress, pero antes, bueno, ¿quién soy? Soy Samuel Acera, soy consultor en Marketing Online y esta es mi página web, samuelacera.com. Bueno, pues si no la conocéis, le echáis un vistazo y tengo aquí más contenidos, tengo podcast, tengo artículos de blog y, bueno, mis servicios de, pues eso, posicionamiento SEO, analítica, en fin, le echáis un vistazo. Y aparte, si os interesa el SEO, que sepáis que estoy ofreciendo ahora mismo consultorías SEO gratuitas de unos 30 minutos que seguramente, bueno, pues os pueden ayudar a ver qué podéis hacer para potenciar el SEO de vuestra página web. Nada, si os interesa, pues me contactáis y listo. Nos vamos ahora a la página de esta semana, que es la de Joel Cantero. Un saludo, Joel, es un diseñador web WordPress que me ha solicitado, bueno, pues que haga este análisis de su web a ver qué podemos sacar, positivo, negativo o a mejorar, ¿no? Pues nada, si queréis vosotros también que os haga un análisis como el de Joel, me dejáis un comentario en los comentarios de YouTube o en donde haya compartido este vídeo, yo voy anotando webs y según va apareciendo, pues voy sacando una cada semana, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues nada, tenemos una web muy sencillita, bien diseñada, porque evidentemente como Joel, pues es diseñador, pues ha hecho una web muy bien, muy limpia, muy minimal, un WordPress, seguramente un Genesis, con su CTA, contactar, muy bien, no tiene mucho texto y además, bueno, pues tiene arriba y abajo la CTA, ¿veis? Contactar arriba y abajo. Yo normalmente, pues me gustan las que tienen un poquito más de texto explicando qué es lo que hace, pero bueno, está bien, ¿ves? Pues abajo con sus redes sociales y todo muy sencillito. Esto está bastante bien. Es verdad que a mí me gusta personalmente que en una página de, bueno, de un diseñador o de alguien que ofrece sus servicios, en cada página se pueda escribir el formulario de contacto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que la gente pase por un embudo que sea el de contactar y si alguien tiene intención de contactar, ya estamos haciendo que tengan que hacer un clic. Ya hay un clic de distancia entre nuestra página y la de contactar. Mientras que si en cada página de la página web tenemos el formulario de contactar, pues no vamos a tener que hacer ni siquiera ese embudo, no vamos a tener que hacer pasar al usuario por ese embudo de conversión. Es una pequeña tontería, pero bueno. Bueno, sí que es verdad que se está cometiendo en esta web un error y es el hecho de que en la página contactar tenemos aquí una repetición de CTA. Es decir, si ya tenemos el formulario, Joel, esto hay que quitárselo. Este hablamos aquí, contactar, que se ve que se extiende en toda la web porque lo tienes metido aquí en el footer, bueno, pues esto nos va a hacer una redirección porque nos va a pasar también otra vez de nuevo a la página web de contactar. Y estamos haciendo aquí un loop que no nos interesa. ¿Esto debería ser? Bueno, esto no debería ser. Pero venga, más cositas. Nos vamos ahora a la página del QuiénSoy, que la URL, Joel, bueno, pues joelcantero.com, yo me ahorraría este sobre Joel Cantero, lo dejaría algo así como QuiénSoy o Sobre Mí, porque ya es repetir la palabra clave, bueno, en este caso la palabra clave de tu nombre, y tú no quieres que cuando alguien busque Joel Cantero en Google, esta página compita realmente con la página web principal. Lo que vas a querer es que la gente llegue a la home. Entonces, bueno, pues no le pondría sobre Joel Cantero, lo pondría sobre mí o quién soy, pero bueno, esto es un error, nada, errorcillo. Soy Joel Cantero, entre muchas cosas, pues soy diseñador WordPress, hola Joel, mira aquí que serio te estás, está guay la foto. Y aquí, pues texto presentándote, etc. Hablamos, veis, aquí, pues otra vez podríamos poner aquí el formulario. Bien, Joel, está bien, no me voy a parar ahora a leer el texto de quién eres, lo veo guay. Si aquí, pues podemos poner también algún tipo de link hacia tus contenidos o hacia algo que has hecho, pues también se puede añadir. Pero nada, sin más. Y como la página web es muy sencilla, porque se ve que, pues estás empezando, que tienes ahora, bueno, pues estás empezando a coger rodaje con el tema de los contenidos, pues estás empezando a currarte el tema de los tutoriales. Y esta parte está súper bien. Esta parte, pues nada, veo que vas siguiendo poco a poco, subiendo videotutoriales de WordPress. Perfecto, porque es el nicho en el que quieres estar. Y abajo la CTA, pues nada, sigue así. Esto poco a poco. Es verdad que... Claro, es tan link esto, que luego esto hay que verlo en móvil, ¿no? En móvil, si nos vamos a inspeccionar, tú, 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 y lo vemos así como en móvil. Es verdad que yo lo he visto con el móvil, y hay pantallas en las que, como este gris es tan sutil, hay veces que no se ve, y entonces aparece como un elemento que no se sabe si se puede clicar o no, o si forma parte de la cabecera, o forma parte de... Bueno, no sé, hubo un momento en el que yo estaba mirándolo con el móvil y me hice un poco lío. De todos modos, nada, sin problema alguno. También sería, a lo mejor, por la configuración de la pantalla, que no se viera muy bien el gris este, y no se viera como bien definido lo que sería la imagen, y apareciera, pues, por ahí en el aire un candadito, o un símbolo de WordPress, pero bueno, sin más. Vamos a hacer clic en uno de estos, y nada. Igual no era en la categoría esta, igual era ya dentro del artículo, no lo sé, no lo sé, o en la home, no lo sé. Bueno, el SEO lo está trabajando bien, tenemos un título, H1 seguramente, vamos a ver, pero sí, seguramente sea un H1, efectivamente, entry title, entry title, como sea, luego tendríamos los H2, ¿vale? Cuántos colores, es verdad que los H2 se pueden hacer un poquito más largos para ir posicionando también palabras clave, y esto está muy bien trabajado, perfecto, o sea, sin problema. Aquí una CTI line, puedes preguntármelo, que nos lleva a contactar también, es aquí también podríamos poner el formulario, y nada, esto está ideal. Luego, si nos vamos a Google, y vamos a poner el site Joel Cantero, aquí sale Roger Viladrosa, un saludo, Roger, si ves esto, ahí está, tenemos aquí 20 resultados, eso quiere decir que Google está indexando aproximadamente 20 páginas, y podemos ver que, bueno, que te estás currando bien, pues, lo que son los títulos, metatítulos, y metatiquetas, y todo está bastante, bastante bien. Es verdad que hay alguna página que he visto que se ha indexado, y ya la has quitado, bueno, esto es normal, también pasa, una que ponía por aquí, bolsa de trabajo, ves, por ejemplo esta, al abrirla, ves que pone página no encontrada, y nos lleva a un error 404, bueno, faltaría traducir esto, el error 404, ya lo harás, y, y a lo mejor, bueno, como eres diseñador, pues a lo mejor te gustará, pues, remaquetarlo de alguna forma, que incluso hasta la 404, tenga un toque de, de identidad. Esto simplemente por el hecho de que eres diseñador, Joel, no por, porque realmente no pasa nada, si está así, aunque sí que es verdad que estaría mejor traducido, pero bueno. Y nada, ya está, es una web muy sencillita, la he pasado por el Sixthreads, aquí está el Sixthreads, ahora mismo, pues, efectivamente, Joel, como estás empezando a crear contenidos, pues nos da un cero invisibilidad, y esta gráfica nos va poniendo las palabras clave que se van posicionando, que en este caso ahora mismo dice que tienes 20 palabras clave posicionadas, y que son, pues básicamente, las que van a aparecer aquí. Ranking Hosting España, el mejor hosting, mira, ves, por hosting estás posicionando este artículo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues a lo mejor que este artículo que has hecho de El Mejor Hosting de España, lo puedes potenciar con un link, o lo puedes potenciar con un poquito más de contenido, para lograr meterlo en la primera página, en lo que se llama una oportunidad de posicionamiento. Ya está, espero que os haya gustado este análisis, y no me he enrollado mucho, y cualquier cosita, pues me lo comentéis a mí, y si necesitáis algo de diseño web, pues aquí tenéis a Joel Cantero. Un abrazo, y hasta, bueno, pues hasta el próximo vídeo, que será mañana jueves, que sacaré en el canal de YouTube algún tutorial. Lo dejo en incógnita. Un abrazo, hasta luego.